Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio una vez más. Si es la primera vez que estás acá, gracias, gracias por darte esta oportunidad. Te cuento que lo que hacemos aquí es hablar de cuentos mágicos para el alma. Son cuentos que ojalá nos llenen el alma, el corazón, el cuerpo de magia, de aprendizajes, de desaprendizajes también. Esta es una recopilación de cuentos en la que cada día hablamos de uno y nos cuestionamos sobre lo que nos quiere enseñar cada historia. Hoy hablaremos de máscaras, esas que nos ponemos muchas veces de forma inconsciente como consecuencia de algo que nos pasó o para ocultar quién somos realmente. Pero nuestras intenciones y acciones no pueden ocultarse de la verdad. Y cuando nos enfrentamos a la verdad, tenemos la oportunidad de crecer, cambiar y tomar decisiones más conscientes y sanas para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué máscara te has puesto para sobrellevar la vida? En el cuento de hoy miraremos dentro de nosotros mismos con sinceridad. Veremos cómo el verdadero reflejo de nuestro carácter se revela en nuestras acciones y elecciones. Hoy, en cuentos mágicos para el alma. El espejo mágico. En un reino lejano, en lo alto de una montaña, se encontraba un espejo especial conocido como el espejo mágico. Se decía que este espejo tenía el poder de reflejar las verdaderas intenciones y emociones de las personas que se miraran en él. Aquellos con intenciones puras veían su reflejo sin distorsiones. Mientras que aquellos con intenciones ocultas veían una imagen distorsionada de sí mismos. Un día, un rey llamado Eamón escuchó hablar del espejo mágico y decidió visitarlo. Llegó a la cima de la montaña con un corazón lleno de orgullo y ambición. Se miró en el espejo con una sonrisa arrogante, pero lo que vio en su reflejo lo dejó atónito. Su imagen era grotesca y distorsionada, mostrando la verdad detrás de sus intenciones. Sorprendido y enojado, el rey Eamón intentó esconder su verdadero reflejo, pero el espejo no cedía. Finalmente, exhausto y abrumado por la realidad de sus acciones, el rey se derrumbó de rodillas y miró al espejo con humildad. —¿Por qué me muestras esto? —preguntó el rey con voz quebrada. El espejo respondió con una voz suave pero firme. —Porque todos somos reflejo de nuestras intenciones y acciones. La verdad detrás de nuestras decisiones no puede ocultarse de los ojos sinceros. El rey Eamón reflexionó sobre las palabras del espejo. Se dio cuenta de que su búsqueda de poder y riqueza había cegado su visión hacia las necesidades de su pueblo. Decidió enmendar sus errores y gobernar con compasión y justicia. Con el tiempo, el rey Eamón se convirtió en un gobernante amado por su pueblo. Miraba en el espejo mágico con un corazón sincero. Y su reflejo ya no estaba distorsionado. El espejo se convirtió en su consejero silencioso, recordándole constantemente la importancia de actuar con nobleza y consideración. Para reflexionar sobre este cuento que acabamos de escuchar, quiero que te preguntes. ¿Has experimentado alguna vez una situación en la que te hayas enfrentado a la verdad incómoda sobre tus propias intenciones o acciones? ¿Cómo reaccionaste cuando esto pasó y que aprendiste de esa experiencia? ¿Qué importancia tiene para ti la sinceridad y la compasión en la toma de decisiones y en el liderazgo? ¿Qué significa para ti la frase ¿La verdad detrás de nuestras decisiones no puede ocultarse de los ojos sinceros? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de esta historia en tu propia vida y en tus interacciones con los demás? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de esta historia en tu propia vida y en tu propia vida y en tu propia vida?